Y la verdad que, bueno, estamos muy ansiosos ya que va a ser la primera vez que se va a realizar esta actividad acá en la localidad de Tosquita. Por suerte, las expectativas de la cantidad de chicos fue muy positiva. Tenemos 50 niños inscriptos, entre 5 años a 12 más o menos. Y bueno, por suerte nos pudimos dividir bien los grupos entre los profes, que me acompañan Mauri Albarracín y Fátimas Vázquez. Y bueno, eso más que todo. Nuestra idea es arrancar aproximadamente hoy, 17, y terminar el 14 de febrero. Dos meses son. De martes a viernes nos vamos a estar manejando entre las 10 y media a 2 y media aproximadamente. Jorge Lina, ¿solamente por la mañana? Sí, solamente por la mañana. Bueno, a la tarde tengo entendido que la pileta abre normal para la comunidad. Y bueno, eso ya ha encargado desde el municipio. Bueno, ¿cómo va a ser la actividad? Obviamente al margen de meterse la pileta, disfrutar del agua y demás. Bueno, nuestros objetivos, más que todo son recreativos, que los chicos pueden experimentar. Este sitio acuático vendría a ser para que aprendan, bueno, más que todos. Y bueno, además de estar dentro de la pileta, aprender los distintos estilos, es hacer juegos también. Y bueno, a lo largo del verano también realizar diferentes actividades como campamentos, convivencias y demás. Bueno, este es un lugar, la verdad que está muy, muy, muy bonito. Hace ya tiempo que Tojita tiene esta pileta. Bueno, y aprovecharla de esta manera, la verdad que es muy interesante. Sí, la verdad que sí. Estamos muy contentos con el predio. Lo han dejado muy, muy lindo. Súper cómodo para trabajar con niños, que es lo importante y muy seguro. Por suerte, gracias a Dios, muy lindo. Generalmente cuando hay colonia de vacaciones, especialmente lo que es Vicuña de Maquena, siempre se acerca algún nadador o nadadora. ¿Es la idea también aquí? Sí, es uno de nuestros objetivos. Pero bueno, como es el primer año que estamos iniciando, los chicos tenemos que ver más o menos cómo están. Hay muchos que iban a la pileta de Maquena, bueno, así que de esos más o menos lo tenemos en vista. Pero bueno, todo depende de cómo seguimos avanzando. Sería muy buena la idea de poder sacar algún nadador. Gracias.